Justicia es lo que piden a la Fiscalía General, los familiares y amigos de Yesenia Guadalupe Sosa y de su hija de un año y nueve meses de nombre Sofía Noemí, quienes fallecieron luego de la reiña que se desató al finalizar una boda en Juárez, donde presuntamente fueron en vestidas por un conductor de taxi de aplicación. Nathalie, madre de Yesenia, cuestionó que en videos compartidos y testimonios aparezcan varios hombres supuestamente implicados en los hechos, pero solo está detenida una persona. Que se haga justicia porque con dinero no me van a regresar a mi hija. Yo quiero que ellos paguen con cárcel porque se van a los inocentes. Claro. ¿En el momento de la boda usted estaba ahí presente? No, mi hija, de cuenta que yo era a las 10 y yo estaba mensajeando con mi hija, ella me mandó un video donde estaba bailando la novia y lo que iba a comer mi hija. Entonces yo le mandé un mensaje diciendo que yo quería irte a bailar con mi yerno. Ella me dijo que sí, y se creía para mi niño ese día de la boda, pero yo no lo dejé a su hermanito. Y ahí ella me cayó, ella me dijo que no me podía invitar. Y fue la última vez que ella me escribió. Yo le digo a mi hija que no la voy a dejar sola, yo voy a hacer justicia, mi hija, te lo juro, que yo voy a hacer justicia por fin. Y no te voy a dejar sola, mi hija. Yo sé que tú ahorita me estás viendo, mi hija, desde el cielo. Yo te pido, cuida a tu niña, así como tú siempre la cuidabas, protégela. Y le pido a mi nietecita que cuide mucho a su mamá, que siempre la voy a llevar en el corazón. Y también quiero agradecerle a la gente que nos apoyó, que muchas gracias. Ya completamos todos los gastos y gracias por los que los ayudaron. La versión de la familia es que Yesenia acudió con su pareja a una boda que se efectuó con conocidos de él, y posteriormente, al pedir un taxi, se desató la trifulca. Desde antier, el cuerpo de Yesenia y su pequeña fueron velados en una funeraria, ubicada en la avenida Pino Suárez y M.M. del Llano, y ayer fueron sepultadas en Juárez. Yesenia, de 20 años, es recordada por sus familiares como una persona alegre y cariñosa con su hija. Gracias. 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 Gracias.